El tifón Hato devastó la ciudad meridional china de Zhuhai. Tres personas quedaron atrapadas en un estacionamiento subterráneo inundado. Dos de ellas fueron rescatadas por buceadores voluntarios. La inundación llegó muy rápido y empujó un auto con su conductor hacia abajo. Saqué a la conductora o podría morir ahogada. El nivel del agua aumentaba mucho cuando se las arregló para salir del carro y tuvimos que esperar la ayuda. El teléfono de Wu se perdió en el estacionamiento inundado. Nadie sabía que estaban atrapados hasta que decidió nadar y buscar ayuda. Afortunadamente estoy familiarizado con la estructura del estacionamiento, porque en ese momento no había luz allí y no podía ver nada. Nadé con los ojos cerrados. La señora Fang es vecina de la familia de los residentes atrapados. Cuando escuchó el incidente pensó en su yerno, quien está aprendiendo buceo, y le pidió que difundiera las noticias por medio de la red social. Mientras, ella fue a pedir prestado una bomba de agua del mercado de mariscos. Encontramos más de 10 bombas y mucha gente en el mercado de pescados y mariscos vino a ayudarnos con cubos. Los chicos no cedían cuando traté de negociar un buen precio. Los entrenadores de buceo Wu Jinglong y Zhang Lei se precipitaron al lugar en el momento en que escucharon las noticias del yerno de Fang. La situación era peor de lo que pensábamos, ya que había muchos autos en el estacionamiento, algunos con sus puertas y baúles abiertos. No pude ver nada y me quedé pegado dos veces durante mi primera inmersión. El tránsito en la ciudad de Su Hai impidió que más entrenadores de buceo llegaran a tiempo al estacionamiento. Cuando lo hicieron, un residente atrapado ya había fallecido. Para ser honesto, fue un gran reto. Nunca había buceado en el agua sin visibilidad. No fue solo una prueba de mis habilidades, sino también para mi voluntad y determinación. Tuvimos que ir allá abajo, pues nadie más podía salvarlos. Los buceadores lograron ubicar a los residentes atrapados hasta un cuarto intento. Hacía mucho calor y el aire era espeso. Le dimos aire fresco de nuestro tanque de oxígeno y traté de calmarla. Y le dije que cuando estuviera lista para contener la respiración, me diera una señal y yo la sacaría. Los buzos no son rescatistas profesionales. Sin embargo, esperan ayudar a más personas después de contar con un entrenamiento avanzado. El rescate voluntario de los buceadores fue altamente elogiado y conmovió a muchas personas, quienes reconocieron sus habilidades profesionales y valentía. Con información de la oficina en Cantón, China, Noticias Xinhua.